Hola mis queridos amigos de Humus al Viento, Fabián aquí desde Valencia hablar un poco de los estancos de la ciudad de Valencia algunos que he podido visitar y que he llegado a conocer y aquí está el estanco 52 ubicado en la calle Nogatín una referencia que me ha hecho un amigo no he tenido la suerte de entrar todavía y nos vamos a visitar y tenemos aquí algunas cosas hay algo de salminelli como se puede ver hay algo de grevia que hay por ahí brúken que no puede faltar Iván su estanquero que nos ha permitido entrar y hacer algunas tomas hemos estado conversando también ya aquí el toda la parte de tabaco de pipas como podemos ver hay Peterson algo de McVarren de la línea HH inclusive el Vintage Latakia que es muy conocido que se vende muy bien algo de Larsen y por este lado de acá una cava muy bien montada de cigarros la cava muy bonita muy completa bien manejada con buenas variedades con buen inventario de cigarros de mis preferidos de mis preferidos los Oliva los Oliva Romeo y Julieta Montecristo Ponch hay una muy buena variedad de cigarros y ya un poco desde adentro hemos montado el unidor para ir viendo un poco más al menos en el aparta de los cigarros que tienen aquí hay una joya de Nicaragua antaño que es maravilloso hay cinco décadas que es otra maravilla en fin hay algunas cosas muy muy interesantes hay ese pack de cinco de Fernández en fin ustedes pueden ver que al menos en cigarros puros hay una muy buena variedad muy buena variedad el sitio es muy bonito en las hojas de cigarro con un adorno la temperatura perfecta de este humidor y este es el interior del estanco número 25 95 d avenida reino de valencia como podemos ver tiene una interesante cava de cigarros bien mantenido en su unidor buena variedad de cigarros bueno estamos en el estante 51 donde salva tierra habíamos visitado ya en días anteriores y conversado con el estanquero que lo lleva aquí y bueno aquí tenemos algunas muestras de lo que lleva este buen estanque de aquí de valencia algunas de su dinero y las ropa de alfesano unas freehand luego bueno las niñas salinelli de rique y de a los de suprice Peterstrom y una serie de accesorios para el jugador cosas cigarros y que a propósito en el apartado de cigarros tienen una línea muy muy completa de cigarros, de cigarros obviamente cubanos, cabanos, de bancos mexicanos algunos nicaragüenses, de aurora, de gafina, camachos hondureños Arturo Ponte, grandes cigarros están también unos de mis preferidos, los oliva macanudo todo muy bien cuidado y bien mantenido y está además un entorno precioso al frente del mercado de Colón es muy bonito y en Tabata y de Ipa algunas cosas que me puso a mi lado recién y lleva Ashton como podemos ver algo de Larsen la línea de Chacon la línea de Goward y Hogarth Sam Morgawick Erin Moore ya ha habido Peterson la línea de Robert McConnell algo de Dan Tobacco es decir, está bastante bien produjo y en el apartado de los McBaren tenemos un estanco como digo pues a los Wessex también que es lo que me trae un estanco pues muy bien produjo y unificado con mucha oferta para el fumador y todo tipo de accesorios para el fumador este es el estanco 59 del Ponte Salvatierra donde pesa la tierra aquí en Valencia ¡Gracias!